¿Qué tal chavales? Hoy vamos a ver a qué campeones, objetos y una runa tiene Riot pensado implementarle cambios, así que vamos a ello. Primero comenzamos con las mejoras de campeones. Por aquí tenemos a Elise, Gnar, Lux para la línea de mid, Orianna, Samira, Twisted Fate, Tryndamere, Bex y Zoe. Bex actualmente tiene un problema y es que es demasiado débil para los combates que se hacen muy largos, debido principalmente al gran enfriamiento que tiene por un lado la pasiva, que es con lo que creamos el Fear, que de hecho como veis en los primeros niveles tiene hasta 25 segundos de enfriamiento. Y por otro lado también la W tiene muchísimo enfriamiento, fijaros que en los primeros niveles son 20, 18 y 16 segundos. Yo lo que haría con esta campeona no es aumentarle el daño ya que está bastante decente, lo que haría sería bajarle un poco el enfriamiento de la pasiva y también a la W le bajaría el enfriamiento pero también la potencia del escudo. De esta forma sería menos fuerte el escudo pero lo podría tirar más veces seguidas. Zoe también es una campeona que va sobradísima de daño, tampoco creo que le aumenten aún más ese daño, yo supongo que le darán más armadura, vida o más maná. A Elise, Gnar, Twisted Fate y Orianna seguramente los mejoren para que los spamen en la escena profesional para los mundiales. ¿Qué pasa? Que a estos cuatro cuando finalicen los mundiales les va a caer seguramente un buen nerf. A Lux yo la verdad es que no sé por qué la quieren mejorar, fijaros que tanto en support como en mid está bien actualmente. Incluso en mid está mucho más fuerte que de support, pero bueno, ¿puede ser que Riot le prepare un nuevo croma de 22.500 Riot Points a Lux? ¿Quién sabe? Y bueno, a Tryndamere básicamente lo van a mejorar porque si os fijáis aquí su porcentaje de victorias ha caído. Y en esta gráfica se ve claramente que cuando a este campeón se le baja el porcentaje de victorias, Riot en los próximos parches le trae nuevas mejoras. Vamos ahora con debilitaciones de campeones, por aquí tenemos a Kain, Kha'Zix, Kindred, Nafiri y Sherat para support. Acordaros que en el parche anterior Riot le metió mejoras a Sherat para que de esta forma se llevara mucho más a mid que en support. ¿Y qué pasó? Que estos cambios realmente no funcionaron. Lo único que han hecho es que en support este campeón esté muchísimo más roto. Y ahora Riot lo que tiene que hacer es básicamente buscar el equilibrio entre mid y en support. Nafiri la nerfean para mid, pero sobre todo para top. ¿Qué pasa con esta campeona? Que es una asesina que le puede hacer frente tranquilamente a los luchadores, cosa que un asesino no debería de poder hacer. También por lo que se ve, Riot va a debilitar a los campeones jungla más rotos que hay actualmente, que en este caso son Kain, Kha'Zix y Kindred. Me extraña bastante no ver por aquí a Rek'Sai, ya que a pesar de las debilitaciones que le metieron a esta campeona, sigue estando rota no lo siguiente. Por cierto, Riot también tenía pensado nerfear a Evening, pero parece ser que finalmente no lo van a hacer en este parche. Puede ser que lo hagan en algún parche para el futuro. De hecho, las debilitaciones que le iban a meter a esta campeona son las siguientes. Por un lado, la ralentización de la W se la iban a bajar a más de la mitad, iba a pasar del 65 al 30%. También le iban a bajar, tanto para el early como para el late, el daño potenciado de la E. Además de que le iban a quitar un 15% el crecimiento de poder de habilidad a la definitiva. Sin duda alguna, iban a ser unos cambios muy importantes para esta campeona. Ya veremos si no lo traen más adelante. Para ajustes de campeones, tenemos por aquí a Atrox, Blitzkran, Ekarim, Bi y Shinzao. En mejoras de objetos, finalmente tenemos aquí el Arco Escudo Inmortal. Tened en cuenta que desde que Riot hizo ese cambio raro de objetos legendarios y míticos, este objeto quedó totalmente inútil. Ya que no estaba dando lo que tenía que dar, que era básicamente más aguante para los tiradores. Y por otro lado, en debilitaciones tenemos aquí la Sanguinaria, Mortaja de la Quietud. Por cierto, ¿sabéis por qué la quieren nerfear? Porque está pensado para los support. Pero ¿qué pasa? Que lo están empezando a utilizar tanto los campeones de jungla como en top. Como puede ser, por ejemplo, Rammus, Zack, Sejuani o incluso Velvet. Ya que si nosotros inmovilizamos a algún campeón, todo el equipo le hace mucho más daño. También van a nerfear la runa que se llama Mercado del Futuro y el Static. Por cierto, aquí Riot se ha olvidado de un objeto, que en este caso es el Filoscuro. De hecho, justamente ayer hice un vídeo acerca del mismo. Por aquí os lo dejo por si queréis saber qué cambios le han implementado. Todo esto llegará el 30 de agosto. Y esto es todo, un saludo.